Mujer en el metro de Hong Kong decide cambiarse de camisa sin importarle los testigos. El pasado fin de semana un pasajero del metro de Hong Kong grabó este video de una mujer cambiándose su camisa en público. El testigo anónimo explicó que eran las 11 de la mañana cuando la mujer de repente se quitó la camisa y empezó a buscar en su bolso para cambiarse de ropa. Ella se toma su tiempo y no le importa estar de pie junto a varias personas con tan solo sus pantalones y sujetador. Eso es tener mucha confianza en sí mismo.